a atención antes de escuchar este episodio ten en cuenta los siguientes datos los chatbots con inteligencia artificial más populares por el momento son bar de google bing de microsoft y el chat y pt de open air para finales del 2023 se proyecta que el chat y pt tenga mil millones de usuarios escuchó bien mil millones de usuarios y se prevé que microsoft integre la tecnología de gp t en excel en word en powerpoint y en outlook para finales de este año y en pocos días las tendencias del chat pasaron de menos del 1% al 100% lo novedoso es que ahora lo van a poder utilizar más personas como las tías los papás y las abuelitas como si fuera un contacto más de whatsapp esto es lo nuevo y de esto vamos a hablar hoy en conversaciones tic un podcast vanguard te vamos a contar cómo instalarlo quién se lo inventó y lo mejor como nos gusta gratis yo soy alejandro guzmán y te doy la bienvenida a este podcast de conversaciones tic expertos en tecnología innovación empresarios y sus historias de emprendimiento con las tic esto es conversaciones tic mucho se ha hablado recientemente con todo lo que ha cambiado el chat y piti toda la línea de inteligencia artificial pero esto de hoy si verdaderamente es una novedad y vamos a hablar hoy sobre lo que está haciendo un colombiano y una compañía colombiana que quieren ayudar a la democratización de la tecnología con una herramienta que permite que se conecte el chat y piti desde whatsapp sin costo quiero darle la bienvenida a daniel bilbao él es co-founder de tu obra es una compañía que se encarga de simplificar las interacciones entre los usuarios y canales digitales un resumen ahí muy muy pequeño pero daniel bienvenido a conversaciones tic no muchísimas gracias por la invitación alejandro feliz de estar acá y de compartir un poco esta esta solución que hemos desarrollado para la comunidad colombiana y latinoamericana bueno daniel cuéntanos rápidamente para ponernos en contexto que es tu hora que es lo que está haciendo hoy sabemos que estamos que ustedes estuvieron en guay combinator y pues pasaron todo un gran proceso y una historia grande para luego llevar a lo que están haciendo super mira nosotros somos truora somos una compañía es un startup que se dedica a conectar a las personas con las empresas de manera segura entonces nosotros hemos hecho varias tecnologías desde que arrancamos hemos hecho tecnologías por ejemplo de firma digital si no necesita firmar contratos digitalmente hemos hecho tecnologías de que guay si no your customer esto significa donde que vas a abrir una cuenta de banco por ejemplo con bancolombia y sin ir a la sucursal nosotros nos encargamos de hacer estos procesos y en los últimos dos años hemos desarrollado en mucha experticia en el canal de whatsapp entonces nosotros a las empresas a conectarse con sus usuarios a través de whatsapp y hacen procesos de ventas asistidas de mercadeo de servicio al cliente todo lo cuando una empresa piensa quiero usar whatsapp con mis clientes piensa en tu hora y bajo esa línea nosotros hemos visto pues que hay una oportunidad muy grande para entender más sobre tecnologías de inteligencia artificial y por eso fue que decidimos desarrollar este producto bueno cuál arranquemos entonces a hablar estamos hablando de que truora lanza un bot que permite interactuar el chat gpt que ya todos conocemos lo tenemos yo lo yo lo utilizo también y ve ya muchas compañías lo utilizan pero la novedad que tenemos es que se puede hacer desde whatsapp sin costo y algo más adelante que me cuentes daniel es que me estás diciendo que ya las los familiares tus familiares tus las mamás las tías lo están usando y están súper engomadas con este chat hablemos un poquito de de cómo funciona y ya más especificaciones técnicas de la plataforma dale un poquito de contexto y es la la tecnología de inteligencia artificial es algo que tuvo un tuvo un despliegue o mejor dicho tuvo un breakthrough en 2010 2011 con los papers que se que se anunciaron y ahorita lo que está pasando es que así como en el 98 99 el internet empezó a revolucionar toda la economía y todo el mundo así igualito está pasando ahorita con la inteligencia artificial pero en colombia y en latinoamérica la gente no lo usa tanto y el motivo de la barrera es porque en latinoamérica todos usamos es whatsapp para comunicarse y es la aplicación por excelencia de comunicación entre las personas que lo que nosotros decidimos fue cómo logramos que más gente conozca estas tecnologías de inteligencia artificial que de verdad están cambiando el mundo y las experimenten entonces conectados a chat y piti que es la tecnología de open ea y las ahora con más crecimiento del mundo junto con whatsapp usando nuestra tecnología de true ahora esa misma que usamos para las empresas para ayudarlas a conectarse con los usuarios nosotros la usamos para conectarnos con chat y piti y ahora por ejemplo mi mamá lo usa para buscar recetas de pastas buenísimos tenemos tenemos una la hermanita de un de un de uno de los ingenieros que la desarrolló lo usa para estudiar para los parciales ya hemos visto estudiantes que cuando no saben cómo responder una pregunta para una tarea en vez de ponerse a buscar en google como loco le preguntan al al genio de what de true ahora y así le pusimos como el genio de la lámpara y el genio te responde esa es la idea mira daniel una 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 precisión o digamos que una aclaración aquí que me parece importante eso que hablas de la tía de la mamá me parece un una una digamos con un paso muy acertado para lograr lo que estamos buscando y es que la tecnología llegue a muchas personas cómo ha sido esa es ese recibimiento por parte de de este grupo de personas digamos aquí en conversaciones tic este podcast de vanguardia ya hemos hecho también varios varios episodios donde contamos que con la tecnología también se está ayudando por ejemplo a los adultos mayores y a la tercera edad cómo ha sido ese 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 trabajo con este grupo de personas o con este target por decirlo así ha sido muy sorpresivo yo se lo mandé a mi mamá a ver qué le parecía y era encantada y se lo mandé a mi suegra ahí el dar qué le parecía y los tres minutos y me dice lo puedo compartir como pidiendo permiso o sea le ven el valor y de una se lo comparten a sus amigos y es una forma muy 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 fácil pues de acceder a la tecnología y le preguntan de todo como como el chat gpt está entrenado con la información de internet hasta 2021 uno le puede preguntar de todo lo que quiera y va a tener algún tipo de respuesta unas no completamente acertadas pero en general es muy chévere a mí lo que más me sorprendió es si alguien sabe usar whatsapp sabe usar el genio de truora y todo el mundo usa whatsapp así tengan 70 así es así es así es mira en temas de autorizaciones y permisos yo recuerdo que hace un tiempo cuando sal se lanzó whatsapp muchas compañías implementaron servicios de automatización y envío de mensajes por whatsapp sin autorización de whatsapp cómo lo están haciendo ustedes cómo funciona así digamos yo digamos yo lo sé ahora les cuento mi experiencia pero si existe alguna convenio con whatsapp para el uso de este de esta plataforma lo mismo con el con el con 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 open i como si han trabajado es claro nosotros somos partners oficiales de meta entonces estamos conectados a su api tenemos todos los permisos absolutamente somos una de las pocas empresas que tienen esto y también estamos conectados al api de chat gpt un api es como una llave que te permite que dos sistemas de información se hable entonces nosotros hacemos esto con todas las seguridades del caso y conexión directa cuando estás hablando con el genio de truora se está conectando directamente a la tecnología de facebook pues de meta y directamente a la tecnología de open ella siguiendo con todos sus requerimientos es bastante seguro maravilloso o sea quiere decir que no se va a caer esta plataforma en un tiempo en un tiempo cercano que fue lo que sucedió en sus momentos porque whatsapp no autorizaba a otras compañías y se cayeron varias varias plataformas no 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 de ninguna manera ellos están felices de ver las innovaciones que estamos haciendo en su canal bueno hablemos de cómo se instala se le manda cómo cómo funciona cómo debe una persona la abuelita la tía mi mamá cómo puede conectarse a que lo use y hacia dónde se proyecta la expansión súper pues hay un link entonces en este podcast vamos a poner un link un hiper vínculo es esta rayita azulita donde uno le da clic y te abre el whatsapp y es como un contacto de tu whatsapp que le puedes hablar y para compartirlo a tus amigos le puede mandar ese link o puedes guardar el contacto le pones genio de truora y se lo forwardeas o sea le das forward como cualquier contacto hacia dónde va el producto nosotros estamos oyendo mucho a los usuarios pidiéndoles feedback que muy probablemente vamos a integrar otras tecnologías de ella y lo que vamos a hacer es probablemente abrirnos un poco a casos de uso hemos visto que hay estudiantes que les sirve para muchas cosas mercaderistas o gente que trabaja en negocios cosas de cocina entonces probablemente vamos a quedar crear como módulos separados pero para acabamos de lanzar entonces queremos es que lo prueben y que nos den su retroalimentación bueno vamos a poner en los comentarios de este episodio como dices daniel el link para que el que quiera usarlo gratis sin costo simplemente le da clic a ese enlace que vamos a incluir y comienza a interactuar con el chat y como alejandro con adelante de buen cómo te fue de cómo fue tu experiencia usándolo bueno la verdad así la verdad a mí me pareció súper sencillo de utilizar yo usa la plataforma en el pc funciona perfecto pero al hacerlo en el whatsapp fue muy sencillo y digamos que mi inquietud era que fuera que no que eso no se fuera a demorar eternidades entre comillas tiempo de internet pero no fue muy rápido hice un par de ejercicios preguntando temas aquí de bucaramanga en santander donde estamos ubicados en donde grabamos este podcast desde donde lo emitimos y me funcionó perfecto sabes le entregó lo que estaba buscando algunas mensajes algunos copies para algunas campañas unos temas de generales de ciudad pero se instaló rapidísimo y me dio las respuestas muy rápido entonces de verdad creo que es una herramienta que va a ayudar mucho a agilizar muchos procesos y como lo hemos dicho también en otros episodios hay que saber utilizar la inteligencia artificial para lo que se vaya a utilizar que que apoye y que promueva y fortalezca algunos procesos en temas por ejemplo educativos y en otros temas por ejemplo personales de formación pero daniel quiero que me cuentes ustedes están hablando también de ayudar a las empresas como como se busca con el genio de truora conectar o ayudar a los procesos de automatización en las compañías y por supuesto esto es gratuito y como una startup como ustedes también de empresas pequeñas emergentes mira nosotros creamos una plataforma que permite hacer una cosa que se llaman flujos conversacionales simplemente imagínate que vos sos una empresa que tiene mil clientes y les quiero ofrecer su producto entonces nosotros creamos unos flujos de whatsapp donde sin necesidad de saber código o sea alguien que hace mercado de base ventas puede conectar a esos a esos usuarios a esos clientes y decirle hey sacamos esta promoción tenemos esta oportunidad tenemos estas cosas te interesa saber más o no y ahí con los flujos que nosotros hemos programado la el mismo usuario puede decidir si quiere la promoción o no una gente o sea una persona un vendedor puede tomar esa conversación si así lo desea y esto lo que permite es agilizar muchísimo la atención con esta con esta plataforma del genio de truora lo que queremos es abrirle un poquito la mente también a las empresas para que sepan que pueden usar whatsapp para conectarse con sus usuarios y que nos llamen que nos contacten y nosotros los ayudamos en sus procesos estos flujos de conversación están predeterminados por ejemplo si yo quiero vender un producto de productos por ejemplo emprendimientos que hay aquí muchos emprendimientos en santander de de moda que quieran vender textiles calzado como se conecta con ese flujo conversacional ya está predeterminado no lo trabajan con ustedes y lo crean cómo funciona es completamente flexible es una plataforma es como mover cajitas entonces uno puede hacer distintas rutas y alguien que no sabe programar puede puede crearlo entonces completamente flexible y eso es lo mejor que tiene esta herramienta alguien con poquito conocimiento o casi ningún conocimiento técnico puede hacer las rutas como quiera claro pero eso ya es con ayuda de ustedes no no nosotros te damos acceso te damos una prueba gratis y te puedes meter a hacerlo vos mismo te podemos mandar el link si quieres en este episodio podemos mandar el link de cómo crear sus propios flujos y cómo testearlo no hace falta hablar con nadie perfecto o sea son dos dos frentes uno el de la tía cierto el que ya entre con busca la receta lo que le interesa conocer no y el frente dos el de empresas donde empieza a ser correcto donde las empresas si nos contactan pues pueden usar whatsapp para para trabajar con sus usuarios de maneras más eficientes correcto y estos son servicios gratuitos en algún momento se piensa en buscar algún tipo de monetización en la parte de consumo no en el genio no no tenemos monetización en el traje en el trabajo para empresas sí pues somos un negocio entonces hay una prueba gratis y si les interesa pues se puede hacer y tiene un costo dependiendo de la cantidad de conversaciones pero en este momento están como en fase piloto sea que las empresas que se vinculen pueden recibir estos beneficios y más adelante me imagino que ya entrarán en conversación con usted correcto como tenemos una prueba gratuita entonces pueden usar la prueba y eso no tiene ningún costo y si algunos quieren extenderla para probarla por más tiempo también pueden hacerlo ok ustedes están proyectando a cuántas personas para que utilicen esta herramienta donde estamos hablando de que 100 millones de personas han utilizado el chat chiquiti y cuántos usuarios tiene por ejemplo whatsapp que son como 2 mil millones en américa latina entonces como como tienen proyectado el crecimiento de esta herramienta en américa latina está creciendo rápido esta semana gigantes y viendo los números por ahí mínimo 10 mil usuarios vamos a tener esta semana y de ahí para arriba depende de cómo se compartan y de los casos de uso pero va a tener bastante bastante cogida decenas de miles por lo menos 10 mil usuarios en menos de una semana se lanzan hoy y esperamos que al final de semana ya tengan los 10 mil usuarios ya vamos mira ni siquiera habíamos lanzado y sólo le habíamos contado amigos y como conocidos y ya habíamos en mil y pico a punta de gente compartiéndose el contacto de whatsapp entonces esto esto crece muy rápido bueno yo sí cumplí mi palabra yo no se lo envía a nadie pero a partir de hoy ya se lo puede enviar a nadie ya se lo puede enviar a mis contactos muy chistoso eso si le decimos a la gente que no lo enviara y aún así veíamos como bien lo primero que hacen pero no yo sí mantuve mi palabra no lo compartí pero pues ahora a partir de este episodio creo que mucha gente se va a enterar aquí en el sistema informativo de santander pues daniel excelente herramienta en un trabajo importantísimo para contribuir a todo lo que siempre se ha buscado que es la democratización de la tecnología un mensaje final para las personas que quieran conectarse con esta herramienta y invitarlos pues para que lo utilicen y a las compañías que pues tengan como otra alternativa para automatizar sus procesos bueno tengo un mensaje de motivación la tecnología no hay que tenerle miedo y cuando algo va a ser tan revolucionario como la inteligencia artificial es hay que probarlo hay que aprender a usarlo hay que arriesgarse y lo que hemos hecho es simplificar tanto 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 la necesidad o sea el trabajo es sólo hablarle un contacto de whatsapp que se llama el genio entonces prueben lo estoy seguro que les va a gustar a sus papás les va a encantar y seguro les dejan los dejan de llamar con preguntas técnicas de cómo se conecta al internet y cosas de esos porque el genio mismo te responde y por último detrás de todas estas tecnologías hay gente desde nuestro producto hay varias personas que trabajaron en esto pero quiero darle un agradecimiento especial a enado él es nuestro ingeniero líder que más le ha metido horas a esto de del chat juan sebastián enado entonces quiero agradecer y pues nada bueno disfruten y ojalá le saquen el provecho porque lo hemos hecho con mucho cariño daniel de cuántas personas están en tu hora yo vi una foto que me mandaron el equipo tuyo de pillar y veo como 20 30 personas de esos hay algún santandereano por ahí son 180 en total tenemos si tenemos como ocho tenemos muchos es más les voy a mandar les voy a mandar un par de un par de fotos de santandereanos para que las para que las comparten pues daniel muchísimas gracias por acompañarnos aquí en conversaciones tic un podcast vanguardia y seguro nos seguimos escuchando quiero confesar que me escuché toda la historia de el universo de tu hora en spotify se los recomiendo cuál es tu podcast recomendado para cerrar daniel y pues si no puedo recomendar el universo de tu hora recomiendo uno de rob y fray rob y fray entrevista emprendedores y lo hace de manera muy muy interesante señor el gringo gringo que habla español agrigado y tengo otro se llama a temporal a temporal es de los mismos creadores de 13 por ciento tienen un podcast que es muy interesante de personalidades y hay uno un poco más inusual que se llama de black bean no les quiero contar solo probé de black bean es también muy chévere bueno a temporal aquí estoy tomando nota y de black wing entonces listo daniel gracias por estar aquí en conversaciones tic de vanguardia bueno y hasta aquí este episodio súper práctico del día de hoy recuerde si usted quiere que este contenido llegue a más personas por favor calificanos en la estrellita en spotify danos cinco estrellitas con esto logramos llegar a más personas y que esta información y este contenido lo puedan escuchar muchas más personas en todo el planeta son cinco estrellas gracias gracias por tomarte el tiempo por darnos esos minutos al día para escuchar estos temas de tecnología innovación y emprendimiento yo soy alejandro guzmán periodista y subgerente de innovación de vanguardia el periódico de santander el sistema informativo de santander si quieres enviarme algún comentario algún mensaje alguna sugerencia en twitter me puedes encontrar como arroba alejo raya al piso guzmán g por ahí puedo escuchar ver y leer todos sus mensajes gracias por escuchar y nos encontramos en el próximo episodio aquí en podcast vanguardia chau chau expertos en tecnología innovación empresarios y sus historias de emprendimiento con las tics esto es conversaciones tics vanguardia podcast 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 vanguardia podcast